Básicamente, mi emprendimiento se basa en repostería y snack para personas veganas, celíacos y diabéticos, ya sea por opción o por salud. Nuestros productos son 100% artesanales. Acá todo se elabora desde cero, porque siento que es algo que el cliente lo prefiere, lo merece, que lleve lo que yo hago a sus hogares y pueda disfrutar con su familia. Cuando supe que me había ganado impulso inicial, yo no lo podía creer. Estaba súper contenta porque era lo que yo necesitaba y me hace hincapié que estoy haciendo las cosas bien. Yo pedí la máquina Miomac, que es donde yo formulo las leches, vegetales. Me permitió agrandar mi abanico de clientes, así que nada, feliz, feliz, feliz. Bueno, a futuro mi sueño es poder tener un local establecido para entregar otras cosas a mis clientes y así mejorar la calidad de vida de mi familia y de todo mi entorno.